¿Qué es Power y Sueño Alianza? Los jugadores son invitados para que vayan a una prueba o ya sea un contrato a México y así ya tenemos activos más de 30 jugadores en el fútbol mexicano. De hecho lo es, ya tiene algunos años que hay jugadores de Estados Unidos que han emigrado a México y que han tenido la oportunidad de probar y se han quedado y han jugado ya en los equipos de fútbol mexicano, sobre todo en fuerzas básicas. Se ha brindado, mediante el programa Alianza nos ha brindado esa oportunidad. La labor que han hecho ha sido fundamental para que los visores representativos de cada club estemos acá buscando este talento. Sabemos que lo hay, tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo, pero principalmente acá. Claro que sí, tratamos de darle importancia también acá a Estados Unidos donde hay mucho mexicano, donde hay gente nacida en México que tenga un papá mexicano o una mamá mexicana y darle esa oportunidad también en el club donde somos puros mexicanos. Entonces también nos preocupa y hacemos visoría regularmente acá. Y este proyecto de Alianza es muy importante para nosotros porque prácticamente en todo el año reúnen a chavos con muchas cualidades. Por eso estamos acá. Y hemos observado chicos que tienen las capacidades como para poder competir por un lugar. La verdad que hay chicos interesantes en las categorías, sobre todo en las de 20 años, 19 y algunos de 18, que serían los más elegibles en este momento. Mira, pues el consejo no nada más a estos chavos, a todos, es el entrenamiento. Si entrenan un día, tienen que entrenar más días. Si entrenan tres días, cinco días. Si entrenan seis días, toda la semana. ¿Para qué? El entrenamiento te va a dar los resultados de una mejoría. Lo más importante para esta nueva generación de Powerade Sueño Alianza 2017 es que aprovechen las oportunidades. Que este es el sueño de muchos. Esta es la oportunidad en la cual no va a ser fácil, pero que las aprovechen. La oferta que les van a hacer los clubes es para ahorita, no es para seis meses. Y es algo que a veces, el tren se va. Y si no te subes al tren, pues igual ya no regresas. ¡Gracias! ¡Gracias!